Música Me he soñado tantos meses de tu vida Perdóname antes de no decir su vida A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera El puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas guerras Todas las guerras Todas las guerras Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar Con ganas de llorar Pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Tu vestido de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas guerras Todas las guerras Todas las guerras No, 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 no. No sé por qué dan tanto miedo nuestras pecas, si de ellas no había amabilidad ni había belleza. No sé por qué dan tanto miedo nuestras pecas, si de ellas no había amabilidad ni había de amabilidad ni había de amabilidad ni había de amabilidad ni había ni una sociedad. Gracias.